No, 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 no Déjame por favor Porque lo que sientes por mí no es amor Dentro tengo una sensación, un calor Que me vuelves loco, eres mi tentación Nada, te pegaste a mí como si nada Lo bailamos duro así con ganas Y nos coronamos en la cama Disfrutaba de tu sonrisa y la conversación Lencería fin a Chanel, Luis Butón Quiero saber cómo soy yo en su imaginación Pero no escucha mi corazón Un buen cuerpo, pienso que de esos hay cientos Me enamoro en buen pensamiento Alguien que me llene por dentro Porque lo que quieres tú no es amor Sientes algo dentro y es una obsesión Lo que tú ves en mí es solo una ilusión Y sé que tú amas, sé que no soy yo Yeah Noches llenas de aventuras con las poses Que ellos me regalan y me reproches La mon que ella a mí no me conoce Yeah Sé cómo se siente en su corazón Me quedé pendado de su interior Se desmorona conmigo su interpretación Porque lo que quiere en el fondo soy yo Cómo Pienso en todo eso mientras la como Se siente también tal como somos Solo quiero que la afronte todo Y ella como no sé, no sé Me da mucha lache, no sé qué hacer Y ella me mira como no sé, no sé Ojalá pudiera quererme bien Déjame por favor Porque yo te amo y no tengo valor Ojalá pudiéramos amar mejor Pero debe de acabar la situación Yeah Déjame por favor Porque lo que sientes por mí no es amor Dentro tengo una sensación, un calor Que me vuelves loco, eres mi tentación Yeah Ay Gracias por ver el video.